Este es el cuento de Caperucita Roja Era hace una vez una preciosa niña que siempre llevaba una capa roja con capucha para protegerse del frío Por eso todo el mundo la llamaba Caperucita Roja Caperucita vivía en una casita cerca del bosque Un día la mamá de Caperucita le dijo ¡Hija mía, tu abuelita está enferma! He preparado una cestita con tortas y un tarrito de miel para que se la lleves Ya verás que contenta se pone ¡Estupendo mamá! Yo también tengo muchas ganas de ir a visitarla Dijo Caperucita saltando de alegría Cuando Caperucita se disponía a salir de casa Su mamá con gesto un poco serio le hizo una advertencia Ten mucho cuidado cariño No te entretengas con nada y no hables con extraños Sabes que en el bosque vive el lobo y es muy peligroso Si ves que aparece sigue tu camino sin detenerte No te preocupes mamita Dijo la niña Tendré en cuenta todo lo que me dices Está bien contestó la mamá Dame un besito y no tardes en regresar Así lo haré mamá Afirmó de nuevo Caperucita diciendo adiós con su humanita mientras se alejaba Cuando llegó al bosque la pequeña comenzó a distraerse contemplando los pajaritos y recogiendo flores No se dio cuenta de que alguien la observaba detrás de un viejo y frondoso árbol De repente oyó una voz dulce y salamera ¿A dónde vas Caperucita? La niña dando un respingo se giró y vio que quien le hablaba era un enorme lobo Voy a casa de mi abuelita Al otro lado del bosque Está enferma y le llevo una deliciosa merienda y unas flores para alegrarle el día Oh eso es estupendo Dijo el astuto lobo Yo también vivo por allí Te echo una carrera a ver quien llega antes Cada uno iremos por un camino diferente ¿Te parece bien? La inocente niña pensó que era una idea divertida y asintió con la cabeza No sabía que el lobo había elegido el camino más corto para llegar primero a su destino Cuando el animal llegó a casa de la abuela llamó a la puerta ¿Quién es? Gritó la mujer Soy yo abuelita Tu querida nieta Caperucita Ábreme la puerta Dijo el lobo imitando la voz de la niña Pasa querida mía La puerta está abierta Contestó la abuela El malvado lobo entró en la casa y sin pensárselo dos veces Saltó sobre la cama y se comió a la anciana Después se puso su camisón y su gorrito de dormir y se metió entre las sábanas esperando a que llegara la niña Al rato se oyeron unos golpes ¿Quién llama? Dijo el lobo forzando la voz como si fuera la abuelita Soy yo Caperucita Vengo a hacerte una visita y a traerte unos ricos dulces para merendar Pasa querida Estoy deseando abrazarte Dijo el lobo malvado relamiéndose La habitación estaba en penumbra Cuando se acercó a la cama A Caperucita le pareció que su abuela estaba muy cambiada Extrañada le dijo Abuelita, abuelita ¿Qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor preciosa mía Contestó el lobo suavizando su voz Abuelita, abuelita ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor querida Pero abuelita, abuelita ¿Qué boca tan grande tienes? Es para comerte mejor Gritó el lobo Dando un enorme salto y comiéndose a la niña de un bocado Con la barriga llena Después de tanta comida Al lobo le entró sueño Salió de la casa Se tumbó en el jardín Y cayó profundamente dormido El fuerte sonido de sus ronquidos Llamó la atención de un cazador Que pasaba por allí El hombre se acercó Y vio que el animal tenía la panza muy hinchada Demasiado para ser un lobo Sospechando que pasaba algo extraño Sospechando que pasaba algo extraño Cogió un cuchillo y le rajó la tripa Se llevó una gran sorpresa cuando vio que de ella salieron sanas y salvas la abuela y la niña Después de liberarlas el cazador cosió la barriga del lobo y esperando un rato a que el animal despertara Cuando por fin abrió los ojos vio como los tres le rodeaban y escuchó la profunda y amenazante voz del cazador que le gritaba enfurecido Lárgate lobo malvado No te queremos en este bosque Como vuelva a verte por aquí No volverás a contarlo El lobo aterrado Puso pies en pólvora y salió despavorido Caperucita y su abuelita Con lágrimas cayendo sobre sus mejillas Se abrazaron El susto había pasado Y la niña había aprendido una importante lección Nunca más desobecería A su mamá Ni se fiaría de extraños Y colorín colorado El cuento ha terminado